Buenas tardes nuevamente doña Pilar y Marcelo, efectivamente esta puerta de diálogo se abre luego de que Liberación Nacional en la figura de Viviana Martín y las fracciones opositoras se sentaran nuevamente a dialogar. ¿Con qué intención? Con la intención de lograr un acuerdo que permita por un lado nombrar al nuevo directorio legislativo y por otro lado normalizar de esta manera las funciones del Congreso que básicamente hoy amaneció paralizado pues no hay un directorio que dirija las sesiones parlamentarias. Les hemos preparado una nota que resume lo ocurrido esta mañana aquí en el Congreso. El encuentro entre la jefa de Fracción de Liberación Nacional y el llamado bloque opositor inició cerca de las 11 y 30 de la mañana en la Asamblea Legislativa luego de que la oposición sostuviera una reunión de manera independiente que inició desde las 9 de la mañana. Hay muchas variables Laura porque además existen vacíos reglamentarios que no sabremos hasta que podamos conversarlo entre todas las agrupaciones, cómo integrarlos, cómo llenarlos. Entonces ahora además de los problemas que se suscitaron el día de ayer hay más variables incluso de carácter reglamentaria que vamos a discutir. Minuto después la verde y blanca entró a la sala con esta posición debajo del brazo. ¿Insistirán ustedes en el tema? ¿El voto secreto quiere decir que usted va a insistir en que se retiren los asesores? No, nosotros insistimos en lo siguiente. Pusimos sobre la mesa la posibilidad, si fuera el caso, de supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones como ayuda. Podría ser perfectamente cada quien en sus curules, mientras ninguna persona intervenga a la hora de emitir el sufragio. No importa cuál es la forma, sí que el diputado o la diputada sepa que lo está emitiendo de forma secreta. Recordemos que en la sesión del primero de mayo se dio un fuerte enfrentamiento luego de que el directorio legislativo decidiera colocar una urna para que los diputados se levantaran a votar allí para elegir al nuevo presidente del Congreso. El bloque opositor ha defendido que a cada diputado se le debe repartir la boleta para que ellos voten desde la curul. Bueno, es que yo no quiero reglas nuevas de interpretación antojadizas de un partido. Eso en torno al tema de cómo votar. Y en torno al tema de una serie de elementos como que voto secreto que se ha venido a traer sobre la mesa. Mire, esto no tiene absolutamente nada que ver en el entorno de esta votación, ni con el reglamento, ni con las circunstancias propias de cómo ejercer ese derecho al voto. A la Asamblea Legislativa le urge de un acuerdo político, pues este lunes amaneció sin directorio que dirija las sesiones. Por lo menos en la parte puramente legislativa hay evidentemente un problema de funcionamiento, porque mientras no se inaugure la sesión, la segunda legislatura, perdón, el Parlamento no puede iniciar sus procedimientos normales de conocimiento de proyectos de ley. Evidentemente el mismo Parlamento tiene que en este momento analizar desde el punto de vista técnico cuál es su situación y en efecto que puede funcionar, si es que algo puede funcionar desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del control político en los próximos días. Lo que ocurre en la Asamblea ha sido catalogado como un hecho histórico, pues es la primera vez que el primero de mayo no se logra elegir el directorio legislativo. Bien, agregar que esta reunión se prolongó por aproximadamente unos 30, 40 minutos y al final pues se habló de un acuerdo preliminar, Andrés. Sí, muy buenas tardes, Laura y amigos televidentes. Como hemos visto, la Asamblea se encuentra paralizada, sin embargo, surgen varias preguntas a raíz de lo que pueda acontecer en los próximos días, en las próximas horas. Y una de ellas es si se puede gobernar bajo un directorio de oposición. Pues bien, el presidente José Joaquín Trejo ya lo logró entre 1966 y 1970. En caso de que los diputados de oposición consigan los puestos del directorio legislativo, eso no representaría una amenaza para la mandataria Laura Chinchilla. Al menos así lo sostienen varios analistas que consideran que es viable gobernar este país, aunque la oposición controle esos puestos claves, como lo quiere hacer la Alianza de Partidos, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Frente Amplio y Accesibilidad Sin Exclusión. Yo pienso que sí se puede gobernar con un directorio de oposición, porque la Asamblea Legislativa no es la que lleva a cabo la ejecución pública de los ministerios ni de las instituciones del Estado, es desde el poder ejecutivo que se gobierna el país. La Asamblea Legislativa lo único que puede hacer es aprobar proyectos de ley como leyes. En la época de José Joaquín Trejo Fernández, está claro, ahí hubo un directorio de oposición y en esa ocasión el país se mantuvo tranquilo y ecuánime y había capacidad porque habían también dos grandes dirigentes políticos. Durante la administración Trejo Fernández, entre 1966 y 1970, el directorio legislativo estuvo en manos de la oposición. A pesar de eso, se lograron acuerdos históricos para Costa Rica, como la creación del Banco Popular, se aprobaron leyes como la de asociación cooperativista y varias reformas constitucionales. Y puede ser un directorio de oposición con partido o de partido de gobierno. El poder ejecutivo es el primer poder de la república y es independiente en el cumplimiento de sus funciones. Por supuesto que se espera que por razón de patriotismo, todos los costarricenses, no solo los diputados, sino los miembros de los poderes del gobierno sepan coordinar y hacer sus acciones bien. Pero no tiene ninguna importancia quién va a formar parte del directorio en la Asamblea Legislativa. El exministro de Educación en el periodo del presidente Trejo Fernández criticó fuertemente que el voto sea secreto para elegir al directorio. A mí me da la impresión de que el voto secreto para efectos de elegir directorio se ha prestado históricamente para cosas que a mí me parece que no son buenas. Porque se han comprado votos, por así decir, con el interés de que una persona apruebe ciertos proyectos de ley, no porque son buenos para el país, sino para que le aprueben a él otros o para que le concedan ciertos beneficios o privilegios. La alianza de partidos de oposición anunció que mantendrá a Juan Carlos Mendoza, del PAC, como candidato a la presidencia del Congreso. Bien, retomando lo ocurrido esta mañana, les indicábamos que tras la reunión entre las partes se logró un acuerdo preliminar. Este acuerdo preliminar es que sí van a sesionar hoy a las 3 de la tarde, pero todavía tienen que definir qué mecanismo van a usar para elegir al directorio legislativo. También en otros temas de la noticia logró conversar esta mañana con el diputado social cristiano Luis Alberto Rojas, quien desde ayer permanece internado producto de un pre-infarto que sufrió y según indicaba, es producto también de amenazas y una serie de presiones que ha venido recibiendo o que recibió en los últimos días con miras a la trascendente elección de este primero de mayo. El diputado social cristiano Luis Alberto Rojas continúa internado en el hospital de Alajuela. Sufrió un pre-infarto la madrugada de este domingo y no pudo participar en las actividades del primero de mayo. Ahora su condición es estable y esta mañana conversó con Telenoticias. Según Rojas, durante los últimos días acumuló mucho estrés por las negociaciones para la elección del directorio legislativo y se sumaron varias amenazas que recibió su familia. Sí, en mi familia, en mis hermanas, en mi señora, qué sé yo, mis hijos, han habido ciertas llamadas ahí como que diciéndole cosas que no son, ¿verdad? O sea, como presionando, diría yo. Yo quisiera saber de dónde vienen esas llamadas, creo que no he podido saber. Si lo sé, saldría a los medios de inmediato y actuaría de otro acuerdo. ¿Y amenazas como para obtener su voto, digamos, en ese sentido? No, a mí en lo personal así como que amenazas, no, tampoco, eso no puedo decirlo. Pero sí ciertas cosillas como, por ejemplo, llamar a mi casa y decir, mire, posiblemente va a tener problemas judiciales con su decisión y cosas de esas, ¿verdad?, que no son ciertas. En medio de su recuperación, Rojas lamenta todo lo ocurrido en el plenario ayer. Somos un país que nos jactamos y somos amantes a la democracia y esto va contra todo el criterio, esto es antidemocrático. Yo como no puedo hacer esto, en el primer acuerdo de la República se ven estas cosas, solo porque los grupos no se entienden. Según los médicos del Hospital de Alajuela, Rojas es sometido a una serie de exámenes para ver si pueden darle la salida en las próximas horas. Cada primero de mayo el presidente de la República debe rendir cuentas aquí ante el Congreso. Sin embargo, por lo acontecido, ayer la presidenta de la República, Laura Chinchilla, no lo pudo hacer. Veamos. Es la primera vez en los últimos 75 años que un presidente no puede leer su informe anual de labores en el plenario, como ocurrió la noche de este primero de mayo. La última vez fue en 1936, cuando Ricardo Jiménez decidió no dar el último mensaje de su administración. Esta es la primera vez que el presidente de la República no entrega en vivo y a viva voz el informe, porque su obligación es presentarlo a la Asamblea Legislativa, como sucedió ayer en la tarde que la presidenta lo envió a la Secretaría de la Asamblea, cumpliendo con el mandato constitucional. En este caso le corresponde entonces al secretario del directorio legislativo leerlo para que conste en el acta correspondiente. Todavía no se ha descartado la lectura del mensaje presidencial. Incluso esta misma mañana se valoraba si una vez que se solucione el problema con la elección del directorio, Chinchilla podría leer el informe. Debe existir un respeto hacia el ciudadano y entonces independientemente de que todo lo que pasó el día de ayer es muy mal visto, eso no debería obviar que la presidenta tiene una responsabilidad con el ciudadano y por lo tanto el ciudadano debe ser informado. No me parece que la forma más adecuada sea sacarlo en los medios de escritos, sino que debe haber una presencia escénica ante la Asamblea Legislativa. El mensaje de Laura Chinchilla gira en torno al tema de seguridad, pero también hace referencia a la disminución del desempleo y a la indispensable aprobación de la reforma tributaria. El informe está muy regido por una continuidad de proyectos que vienen de la administración pasada. Es un informe bastante cuantitativo de lo que se ha hecho, pero le repito, viene muy ligado a proyectos de la administración pasada. No encuentro eso sí, un horizonte o un discurso que pueda orientar y generar a la ciudadanía de cuál es el proyecto que pretende la presidenta. Es muy escueto. La presidenta había ensayado su discurso la tarde del sábado anterior a puerta cerrada, cuando estuvo más de dos horas en el plenario. Cuatro personas, tres de ellas... Bien, les mantendremos informados de lo que ocurre aquí en la Asamblea Legislativa en el transcurso de la tarde y, por supuesto, en nuestra edición de las siete de la noche. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Gracias también, Andrés.